Estamos haciendo la entrega de los elementos de seguridad que tiene que ver con los cursos de formación en oficios que damos en convenio con Fundación UOCRA, Ministerio de Trabajo y la Municipalidad. El convenio consiste en dar cursos, como dije antes, de formación en diferentes oficios de acuerdo a la demanda que hay de la mano de obra local. En este caso estamos, en este curso que estamos haciendo, instalaciones eléctricas domiciliarias, la verdad que se ha formado un núcleo lindo de gente, como verás, todos hombres ávidos de capacitarse y bueno, nosotros estamos convencidos que es una gran herramienta esto de la calificación en un oficio y en muchos casos la recalificación, porque hay mucha gente que es de oficio pero nunca obtuvo una certificación oficial y bueno, en este caso la pueden hacer y poder obtenerla. En este curso tenemos 32 personas, pueden acceder todas las personas que quieran, no interesa ni edad, ni sexo, ni nada. Habitualmente nosotros lo que hacemos mucho hincapié desde la Secretaría, como también lo pide obviamente el Intendente, poder enfocarnos más en todas aquellas personas que estén desocupadas, para que el tema de poder formarse en un oficio les sirva como una herramienta para obtener una salida laboral. Así que bueno, en eso estamos trabajando y bueno, gracias a Dios, todos los cursos están completos de gente y bueno, ya este es el séptimo que abrimos este año. Gracias. 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 Gracias.